Bueno, desde la comunidad de San Pedro de Santa Cruz, el grupo de Tradiciones de la Bajura se ha desplazado para llevar esta linda competencia rústica con la participación de varias ganaderías que estarán pues en un mano a mano en esta linda comunidad santacruceña. Para hoy me acompaña nuestro compañero Don Pedro Cantillo, quien va a ser el comentarista de, lógicamente, esta bonita competencia con una participación pues interesante de montadores que dominan este estilo, creo yo. Buenas noches y bienvenido, Pedro, a otro programa más de Tradiciones de la Bajura. Muchas gracias Hugo, el placer para mí, televidente, muy buenas noches aquí bajo el marco de esta esplendorosa luna que tenemos aquí hoy ya terminando la Semana Santa, para decirles que promete la actividad de hoy con grandes montadores como Patito Contreras y otros muchos más exponentes de la monta y los organizadores, los hermanos Arrieta de la ganadería El Congal. Muy bien, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con entrevistas interesantes. En primera instancia vamos a hablar un poco con Don Alfredo Álvarez, tabladero santacruceño, que también pues es parte de todo lo que se desarrolla en este tipo de actividades como es la monta al estilo guanacasteco. Con su permiso, ya regresamos. Almacén Agrícola Guanagro, todo para la agricultura. Tenemos semilla, fertilizantes, herbicidas, fungicidas e insecticidas, herramienta agrícola y maquinaria manual para su finca. Todo en las mejores y reconocidas marcas del país, con una atención personalizada y capacitada profesionalmente en el área de sus cultivos agrícolas. Estamos 200 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz, antiguo centro agrícola. Teléfono 2680-8090, 2680-8090. Llámenos, Almacén Agrícola Guanagro. Copemapro nace en 1964 como iniciativa de un grupo de maestras y maestros pensionados. Hoy, esta cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 3.000 asociados y 14 colaboradores. Además, es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras y vive un modelo empresarial con filosofía cooperativa. Copemapro abre sus servicios a la comunidad en general, creando fuente de empleo y mejorando el bienestar socioeconómico de los asociados. Gracias a la visión de la administración y los asociados directores, se desarrolló un plan estratégico que invita a la cooperativa a expandirse, abriendo nuevas sucursales e incursionar en proyectos como vivienda. Yo considero que usted es el que debería darle la fuerza, como muy guanacasteco, a una cooperativa de raíces netamente guanacasteca. Mega Super, ahorro todos los días. Le ofrece mega descuentos garantizados todos los días. Mega sábado y domingo, frutas y verduras a precio de feria. Viernes carnicero con descuento del 30 y 35 por ciento en cortes de carnes y embutidos seleccionados. Mega domingo de pollo, 35 por ciento de descuento en todos los cortes de pollo. Estamos ubicados en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán. Horario de atención de 7 de la mañana a 9 de la noche. Mega Super, ahorro todos los días. La gran esperanza del mañana, la generación de energía limpia. COPE Guanacaste desarrolla diversos proyectos tendientes a la generación de energía con recursos renovables, con procesos amigables con el ambiente, sostenibles y que sean ecológica, social y económicamente equilibrados. Proyecto Vijagua es un proyecto hidroeléctrico que se espera genere 17.5 megawatts, energía con la que se podría brindar servicio eléctrico a unos 20.000 hogares, con una inversión cercana a los 65 millones de dólares. Proyecto Biomasa, el generar energía a partir de desechos sólidos, es uno de los procesos más innovadores que impulsa COPE Guanacaste RL. Se espera que este proyecto genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar electricidad a unas 10.000 viviendas. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA, ahora con más y mejores servicios médicos, psicología clínica, odontología, ultrasonido en general, enfermería, vascular periférico, ortopedia, cardiología, tratamientos para la piel, control de peso, urología, ginecología y obstetricia, medicina general, certificado de licencia, defunción y médicos. Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA, en Santa Cruz, Guanacaste. Bueno, regresamos de la pausa comercial y tal como se los habíamos adelantado, pues conversaremos un poco con don Alfredo Álvarez, quien es parte también del desarrollo de esta actividad de la monta, pero tiene su empresa de tablados y está presente aquí en la fiesta de San Pedro. Bueno, Alfredo, pues felicitarlo, ¿verdad? Porque con su pequeña empresa, pues ha tenido participación en varias comunidades santacruceñas y las fiestas típicas nacionales, y eso es importante para el desarrollo santacruceño, de mantener esto que es los tablados en las diferentes barreras en el cantón de Santa Cruz. Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Contento de estar por acá y primero, pues felicitarlos por el programa que tienen ustedes, un programa muy bonito, y aquí estamos, como dice uno, don Hugo, pulseándola, porque hay que pulsearla. Es bonito, me ha gustado esto de los tablados, de los toros, y llevar a las comunidades esto que para mí, pues yo me siento muy bien, don Hugo. ¿Cuántos años ya de tener esta empresa de tablados, Alfredo? Bueno, más o menos como 8, de 8 a 9 años, don Hugo, incursionando en esto. Esto vino a raíz de las fiestas de Buenos Aires, que siempre estaba participando en ellas, entonces se dio por ahí que me metía a lo que es los tablados, y ahí tengo eso, y ahí está, para los hijos, para que trabajen, y por qué no también para mí, he agarrado mucha experiencia y me gusta, me gusta esto. Bueno, le decíamos lo mejor, y después de aquí, ¿dónde vamos a tener este tablado, Alfredo Álvarez? Bueno, ahorita no tengo ningún contrato, vamos a ver si para el 25 de julio se puede cotizar, y ver si estamos ahí, don Hugo, el 25 de julio. Ok, esas son las palabras de don Alfredo Álvarez, tabladero, aquí en la comunidad de San Pedro de Santa Cruz, que también ha venido a aportar su granito de arena a estas lindas fiestas en la comunidad de San Pedrana. Nos encontramos con Hélder Arrieta, hermano de Marvin Arrieta. Hélder, ¿qué nos puede decir usted de su ganadería, sus inicios, y quiénes han sido los fundadores? Bueno, los fundadores de aquí han sido papá y mamá, que usted sabe que siempre son los primeros de aquí. Vamos a ver hoy cómo los va, en esta noche, vamos a ver yo primero que el ganador responda, como tiene que responder. Esa es la fe de todo, ¿verdad? ¿Qué nos puede usted decir de estas actividades? Pues que básicamente en San Pedro no iban a haber fiestas, y ustedes se pusieron a trabajar bastante fuerte. Sé que es difícil organizar un evento de estos, pero bueno, aquí está, y felicitarlos, porque verdaderamente esto no es fácil. Sí, esto es muy duro, ahora cuesta, las fiestas se van a acabar, por ahora es difícil, muchas trabas, muchas, pero le ponen a uno para hacer fiestas. Está muy dura la cosa, pero el pueblo ha respondido, y todos estamos bonitos, las haciendas los van a ayudar y todo eso. Dios primero que todo salga adelante. Para ustedes, en toda hacienda o en toda ganadería, siempre existe un toro o dos toros estándar, los toros clase A, por decirlo. ¿Usted nos puede revelar cuáles son los toros clase A del Congal? Sí, los clases A, ahorita está Canfinera, bueno, estaba Mariachi, pero un día esto lo salió muy bajo, yo creo que usted sabe que el verano es duro, el clima muy caliente, todo eso afecta, eso es como el jugador, hoy juega, mañana no. Para finalizar, ¿dónde los pueden localizar para contrataciones? Bueno, en el negocio, en Lubricentro Arrieta, al 2680-2001, ahí estamos a la disposición, o 2680-0161, que es el de la hacienda, ahí en la finca, el número de teléfono de la finca. Bueno, estamos acá desde las fiestas de San Pedro, en la sensacional competencia del día de hoy, compartiendo acá con el compañero L. de la Rieta, Viales, de la finca El Congal, esperando que la competencia del día de hoy sea un éxito. Somos Tradiciones de la Bajura, de Anexión TV, Canal 36, Premio Tauro 2013. Bueno, uno de los personajes pintorescos en cada una de las fiestas en la comunidad de Guanacasteca, es este muchacho Jairo Echavarría, conocido popularmente como Cerro Blanco, un hombre pulseador, que usted lo va a ver en todas las fiestas de las comunidades de la Bajura Guanacasteca, pues pulseándola con su bolsita de papas y su bolsita de plátanos. Cuando llueve, lo hemos visto vender capas y vender sombrillos. Es un hombre que la pulsea bastante. Buenas noches y bienvenido al popular Cerro Blanco, un hombre que ahora lo vemos con papas y plátanos. Sí, buenas noches a todo público presente. Aquí estamos en San Pedro y en todas las fiestas andamos, no solo en San Pedro, como el otro fin de semana, voy para La Lagarteada, si Dios lo permite. El viernes comenzamos La Lagarteada y después vamos para Portegolpe, ahí estaremos, si Dios lo permite. Me faltan aproximadamente 4 o 5 fiestas para... Yo cierro en Santa Rosa, si Dios lo permite. Estaremos en Santa Rosa y ahí hago el cierre desde el invierno y después sigue el invierno, si Dios quiere. Allá lo hemos visto en El Socorro, cuando El Socorro hacía fiesta, lo hemos visto en Villarreal, en Santa Rosa, en Osteonal. Ayúdeme, Jairo. Sí, andamos, digamos, toda la costa, estamos en El Socorro, Osteonal. Ahora en el mes de mayo, en la primera semana de mayo, voy para, si Dios quiere, para la Florida, para la altura, si Dios lo permite. Estamos vivos. Marbella, todo eso, Osteonal, San Juanillo, toda esa costa, Los Ranchos, Villarreal, Paraíso, aquí San Pedro, Tempate, Cartagena, Santa Bárbara, toda esa fiestita, Ortega, toda esa fiesta que andaba, si alguna vez me queda, pues no me acuerdo bien, todos los pueblos andamos andando. Imagino que en cada comunidad tienes una novia, Jairo. No, y en veces, en veces es duro, en veces le salen muchachillas a uno, pero hay que tener mucho cuidado a uno ahora porque billetera mata la mano, crees que no, ¿verdad? ¿Es un soltero cotizado entonces? Sí, estamos para servirle, estamos para servirle a la gente, a la comunidad, nosotros somos de Urrundo, de Guaitil, de Santa Barra, de Santa Cruz, pero ahora, digamos, estamos reubicados en residencial, casi que diría, conoció como las rajas calientes, como dicen ustedes, pero yo soy de Urrundo, de Guaitil, de Santa Cruz, y lo invitamos desde ahora, lo invitamos al baile, el baile del Día de la Madre, se llama Baila Rosas, están invitados ustedes, en mi tunel santacruceño, están invitados, están dedicados, ojalá que vayan con las cámaras para que vean que baile más bueno, va a estar Dimensión Costeña, tengo firmado Dimensión Costeña, y unos mariachis de San Ramón, para las madres, se llama Baila Las Rosas, ¿por qué se llama Baila Las Rosas? Porque yo hago una rosa a cada mujer ese día, si Dios lo permite. Muy bien, Jairo Chavarría, también es otro de los personajes pintorescos, en estas fiestas, en las comunidades, de la bajura guanacasteca, nos vamos también a, a hacer otra entrevista, por aquí está el hombre de los tacos, para que de una vez aproveche, Roger, Roger, este es un producto, sáquenme un producto ahí, porque este producto, que tiene Roger, es un producto santacruceño, santacruceño, porque solamente, ¿por qué santacruceño? Porque solamente, en las fiestas de Santa Cruz, lo observamos, es el famoso taco, taco que nos heredó, el popular Amado Río. Bueno, buenas noches, estimable oyente, y radio escucha, este vea, yo soy un vendedor, desde 20 años, no 20 años, no 40 años, más o menos, tengo 60, he hecho mi vida, he creado 11 hijos, con esta venta, gracias a Dios, no conozco la cárcel, trabajo honradamente, otra cosa, que quiero darle a decir, a todos ustedes, es que, pasa esto, que el Ministerio de Salud, ¿por qué anda prohibiendo las ventas? que si esta es una venta, una tradición, una tradición de hace tiempo, que don Amado, el finado Amado dejó, y la quieren prohibir, está bien, manipulación de alimentos, estoy de acuerdo, te andas ahí, con su tenaza, y servilleta, saco el producto, y lo entrego hacia el cliente, yo no toco el producto, y el chile, ¿verdad? que es otro, que es otra cosa, que lo limpio, lo ando limpiando, para que no tenga polvo, ves, eso es una cosa limpia, ¿qué trae el taco por dentro Roger? un kilo de carne cada uno, ¿y qué tipo de carne Roger? res, molida, molida res, pero antes decían, que traía cusucu, te pescuintre, todo, ese cuestión de la gente que habla, muy bien, Roger también, el hombre de los tacos, otro de los personajes, aquí en la fiesta de San Pedro, nos vamos a una pausa, y regresamos, con más de Tradiciones de la Bajura, Audio Live Sistemas, todo en equipo de luces y audio, parlantes, mezcladoras, cabezas móviles, láser, neblina, accesorios para DJ, estamos ubicados en Santa Cruz, Juanacaste, 200 metros al norte del antiguo Palacio Municipal, teléfono, 2680-0630, y en Guapiles, 2710-0123, Audio Live Sistemas. Carnes Exclusivas La Santa Cruceña, el mejor concepto entre calidad y precio, carnes de res, cerdo y pollo, precios sin competencia, todos nuestros productos son higiénicamente manipulados, Carnes Exclusivas La Santa Cruceña, atención con responsabilidad, seriedad y compromiso, teléfono 2680-4953, en Santa Cruz, 100 metros al sur y 20 metros al este, del Banco de Costa Rica, Carnes Exclusivas La Santa Cruceña, el mejor concepto entre calidad y precio. Casa de Empeños Silvielena, ahora en su nuevo local, estamos ubicados en el barrio Buenos Aires de Santa Cruz, 150 metros sur de las oficinas de la Municipalidad de Santa Cruz, Casa de Empeños Silvielena, somos la solución a sus problemas económicos, préstamos en electrodomésticos, electrodomésticos, herramientas eléctricas, joyas, compramos oro al mejor precio del mercado, administrador Francisco Vargas Quirós, teléfono 2680-3335, Casa de Empeños Silvielena. Esta es la agenda musical del Grupo Son del Barrio para esta semana, viernes 25, fiestas en 27 de abril Santa Cruz, Guanacaste, sábado 26 de abril en Mansión de Nicoya, alternando con los navegantes, miércoles 30 de abril en Lambía, Nicoya, alternando con Azul Plata, para contrataciones, teléfono 8565-4360, 8565-4360, Grupo Son del Barrio. Bueno, nos vamos hasta la jugada número uno, nos vamos a la apertura de esta competencia, atención, viene Parchito con Justin Peña, es el montador que va a sacar esta jugada número uno, cuando pidió puerta Justin, este Parchito se queda a la redondera, 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 viene el cambio, el cambio, de nuevo a la redondera, un poco trabajo se va hasta el fondo, y ahí se queda parado totalmente este Parchito, de la hacienda La Pinta del señor Martín Vallejos, y va a buscar la salida ya este Justin Peña, cuando la salida, la salida, la salida la hace en buena forma, Pedro. Claro, claro, Hugo, y vamos a ver en la repetición, este toro, el Parchito, un toro que sale bastante rápido al día de la vuelta, primero, luego vuelve a tirar hacia la derecha, y vemos como no le da mucho problema al montador, de gran forma ahí lo domina, y vemos donde ese perro le pega un susto a este excelente montador, ahí siempre recordando la salida, que fue redondera, dos, tres, cuatro, brinco, después el toro va por derecho, y de gran forma lo domina, ahí sale de la jugada. Boronita, atención, ahí está con Keylor Bustos, un toro, un toro pezuñero, que se va hasta el fondo, viene el cambio, la redondera, en problema, se va al forjeado, al forjeado, al forjeado, no endereza la vertical, el come mango Keylor Bustos, y se nos va de esta jugada número dos, presentación de el Boronita de la Hacienda La Pinta, Pedro, la repetición, con la cámara número tres de Rubén Álvaro y Chan. Claro, aquí tenemos el aporte, ahí vemos ese toro, hacia adelante, sale encumbrado, un poco tímido, pero al final da un giro ahí, sigue hasta adelante, el montador lo sostiene de gran forma, ahí se lo quita, lo, gran, gran, gran forma, se lo quita, este, mil griego, a este toro, donde se le va encima al montador, y ahí, pasamos viendo las emociones que están de esta jugadera de toro. Muy bien, cuando ahí observamos en problemas a Chichi, el baquetero, le decimos que vamos a saludar también a personas que siempre nos observan a través de tradiciones de la bajura, un poquito atrasado, el feliz cumpleaños, pero, siempre vale, para doña Celia Pastrana, directora de la escuela, Josefina López Bonilla, a ella y a la madre, pues el saludo cordial, que están disfrutando ya del cierre de esta semana mayor, hoy, domingo de resurrección. claro, un poco retardado el saludo, pero con mucho cariño de parte de Tradiciones de la Bajura para toda esta familia pastrana, que siempre se reúnen ahí a ver el programa, también un saludo especial allá hasta Santa Bárbara de Santa Cruz para Cachirito, el gran tombero y un gran funcionario de Copa de Guanacaste, que se encuentra en recuperación, pues en los días anteriores tuvo un quebranto de salud, para él el saludo muy cordial de parte de nosotros de Tradiciones de la Bajura, y para no salirnos de las ciudades, de la comunidad de Santa Bárbara, también para uno de los grandes, grandes exponentes de la escuela, como lo fue Chico Guadamuz, allá en el barrio Corazón de Jesús. Muy bien, el saludo para todos estos muchachos cuando nos vamos hasta la jugada número 3 de la Hacienda de la Pinta. Este es el cierre ya de la Hacienda de la Pinta. Está listo y preparado ya Abel, lo va a sacar cuando pidió puerta, un toro que se queda marcando a la redondera y no, 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 no lo calentó Pedro. Ahí vamos a ver una repetición ahorita, donde este toro Pocas Pulga, un toro que tiene bastante escaste, un toro bonito, un lucero en su frente, con un toro como es el Pocas Pulga, un toro que sale hacia adelante, sale, le esconde la cabeza, gira, 2, 3, 4 giros a la izquierda, a la derecha y se quita rápidamente a este montador de este excelente toro del Pocas Pulgas. Bueno, aprovechamos la oportunidad para saludar también a Jackie Acuña, basquetbolista y de Pérez Celedón, pero de raíces ahí en Río Seco de Santa Cruz, así que para Jackie, para Josefina Ruiz y para la huevazón, la huevazón Lalo, el saludo cordial para ellos que disfrutaron a lo grande de esta semana mayor, ahí en Río Seco, tenían cerquita cualquier cantidad de playas, estas familias que nos visitan desde Pérez Celedón, pero con raíces santacruceñas, Pedro. Bueno, nos vamos hasta la jugada número 4, llegó Benjamín Cascante, atención, Tamalito, bonita la cazada, que cuando pidió puerta, sale hacia el fondo, el cambio, arriba, cambio, en problemas, y se lo quitó, a Benjamín Cascante, se lo quita, este Tamalito, no le aguantó, el embate, a la redondera, y se nos va un gran montador, con un gran toro, Benjamín Cascante, y el Tamalito, Pedro. Vaya, vaya jugada ese Tamalito, vamos a darle hacia arriba, encumbrado, uno, dos, tres giros, y ahí lo alforjea, y se lo quita, y de feria, todavía se le para encima, lo lesiona, en la parte superior de su espalda, ahí, Benjamín, en una gran jugada, felicidades a Mario, porque acaba de perder un torazo como esta chuela, pero ahora tenemos ahí un gran referente, como es Tamalito, muy buena jugada, de parte de Mario Arrieta, de la finca, y Benjamín, pues, ojalá que se recupere pronto. Muy bien, cuando aprovechemos la oportunidad, para saludar, a Popoti, allá en San Martín de Nicoya, de la SMN, saludos para Popoti, con este saludo, nos vamos a una pausa comercial, y regresamos, hasta San Pedro, de Santa Cruz. Mega Super, ahorro todos los días, le ofrece mega descuentos garantizados, todos los días, mega sábado y domingo, frutas y verduras, a precio de feria, viernes carnicero, con descuento del 30 y 35%, en cortes de carnes, y embutidos seleccionados, mega domingo de pollo, 35% de descuento, en todos los cortes de pollo, estamos ubicados, en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal, y Tilarán, horario de atención, de 7 de la mañana, a 9 de la noche, Mega Super, ahorro todos los días, la gran esperanza del mañana, la generación de energía limpia, COPE Guanacaste, desarrolla diversos proyectos, tendientes a la generación de energía con recursos renovables, con procesos amigables con el ambiente, sostenibles, y que sean ecológica, social, y económicamente equilibrados, Proyecto Vijagua, es un proyecto hidroeléctrico, que se espera genere 17.5 megawatts, energía con la que se podría brindar servicio eléctrico, a unos 20 mil hogares, con una inversión cercana, a los 65 millones de dólares, Proyecto Biomasa, el generar energía a partir de desechos sólidos, es uno de los procesos más innovadores, que impulsa COPE Guanacaste RL, se espera que este proyecto genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar electricidad, a unas 10 mil viviendas, Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA, ahora con más y mejores servicios médicos, psicología clínica, odontología, ultrasonido en general, enfermería, vascular periférico, ortopedia, cardiología, tratamientos para la piel, control de peso, urología, ginecología y obstetricia, medicina general, certificado de licencia, defunción y médicos, Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA, en Santa Cruz, Guanacaste. Bueno, nos vamos hasta la jugada número 5, atención, desde 27 de abril, atención, la jugada número 5, se le sentó ya Junior Rosales, montador, muy corto de piernas, este Junior, está totalmente sentado, ahí lo saca el Basenilla, con potencia, se va, hasta el fondo, el cambio de la redondera, redondera, y se nos va, se nos va Junior, con este toro, llamado Basenilla, bonito el estilo, de jugar, de este toro, de la hacienda, al guabo, del señor, Mario Arrieta, Pedro Cantillo, y Rubén, Alfaro Chan, con la cámara, en la repetición, Pedro, ahí vimos a este lindo toro, de una raza, bastante particular, como es, el pardo suizo, y vemos como este toro, sale hacia adelante, hacia adelante, jalonazo, tremendo, le pega, lo alforjea, y se lo quita, de gran forma, Hugo, bonita la presentación, hoy, de Hacienda el Guabo, de Mario Arrieta, felicidades, para que siga adelante, con su empresa, pues, está dura la cosa, y, 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 felicitando, porque, en realidad, nos ha traído, dos muy buenos ejemplares hoy. Muy bien, cuando aprovechamos la oportunidad, para saludar a todo el personal, de acuaductos, y alcantarillados, en Santa Cruz. Claro, sí, para toda esa gente, un saludo cordial, también, también, un saludo para, nuestros amigos grandes, de Copemapro RL, y Copenuanacase también. Ok, y para ellos, es el saludo cordial. Viene, en la jugada, número seis, atención, atención a la gente, de Tradiciones, de Lavajura, en toda la provincia, de Guanacaste, y aquellos, que nos ven, en el extranjero, a través, de YouTube, el saludo cordial, para todos ellos, hasta Toronto, Canadá, el saludo cordial, allá, en Estados Unidos, para, Juan Carlos, Brenes, el, el popular, Condorito, a su pequeño, también, el saludo, allá, hasta Estados Unidos, Juan Carlos, el saludo cordial, para usted, y toda su familia, viene, atención, Francisco Montiel, lo va a sacar, ahí, el montador, del grupo, los bajureños, con este chancho, lo tiene que sacar, cuando pidió puerta, atención, el chancho, arriba, arriba, el cambio, el cambio, el cambio, a la redondera, ahí, se para, aprovechó, inteligentemente, el caricato, Francisco Montiel, y ahí, le hace la pega, a este chancho, bueno, ahí vemos, a este toro, el chancho, sale hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, Juan Carlos, lo llama, a la casa, de los, de los sustos, sin embargo, ahí, repentinamente, el toro se para, aprovecha, Montiel, para abandonarlo, un toro, bien puesto, un toro, bastante bien creado, de la, igual de la raza, pardo, y ahí vemos, que no, no le dio más problema, a Caricaco, bueno, pero aprovechamos, la oportunidad, para saludar a doña Minga, un buen mecánico, ahí, del cantón de Santa Cruz, ahí, el taller, don Donald Velázquez, don Donald Velázquez, que más conocido, como cabecemico, y toda la inestia, de estos, excelentes mecánicos, que ya creo, que solo él queda, de la familia Velázquez, y un saludo, también, ahí, para la maya, y toda la comitiva, de este, taller, de gran, de gran trayectoria, en Santa Cruz, y, a donde ahora, está doña Minga, oiga, vea, que bonito, lástima, este lazo, iba a ser un enrollado, este amarrador, y pasó, pasó, pasó de paso, cuando nos vamos, hasta la jugada, número 7, llegó el hombre, de la garita, de la tierra, los socorrones, Terling Carrillo, a, la tierra, de Senaido, ahí está, Terling Carrillo, sentado, un gran toro, llamado, el manivela, de la Santa Marta, jugada, número 7, cuando pidió puerta, arriba, se vuelca, con potencia, se vuelca, se vuelca, arriba, va peleando, este Terling Carrillo, con una gran jugada, con potencia, ahí se nos va, paró, después la Terling Carrillo, desde la garita, en un bonito, una bonita acción, con este toro, llamado, el manivela, y el comentario, lo tiene, Don Pedro Cantillo, oiga, oiga, que valor de muchacho, ahí vemos en la salida, como este toro se vuelca, ahí pierde, de viaje, la vertical, sigue hacia adelante, hacia adelante, brincando de gran forma, arriba, encumbrado, y este muchacho, los tiene bien, los embates, de este manivela, un famoso toro, sin embargo, a las cansadas del toro, le gana el combate, pero que manera, y que valor, de este joven montador, porque, para mí, es nuevo, ver a este muchacho, montando este excelente toro, como es manivela, un toro que también, tiene lo suyo, un toro bastante, nuevo, no es tan viejo, un toro que viene, despuntando, de gran forma, un buen espectáculo, grande espectáculo, nos ha dado, oiga, allá veo a Chito, combo, un saludo a la distancia, para mi estimado Chito, bueno, también, hasta cañas, cantón del riego, a toda la gente, de Terrapés, así, allá estuvimos por Terrapés, gracias, por permitirnos el paso, a pescar, en esa preciosa zona, cañera, grandes ejemplares, se pescan ahí, en esas lagunas, y para todo el personal, de Terrapés, la gente de seguridad, y todos los cañeros, de esa preciosa zona, para doña Magda Quirós, para toda esta gente, y todos, Adriana Chavarría, en la residencial, Corazón de Jesús, así es verdad, pero, que la gente, la conoce con el nombre, de la Raja Caliente, Pedro, así es, un saludo, para toda esta gente, allá, por ahí tengo una hermana, también, deña Villafuerte, no, se enoja, dice que no le gusta, que le digan así, pero, así lo conocen, y fueron ustedes, la misma gente, de ahí, que lo bautizó así, porque, ahora el padre, le puso un corazón de Jesús, ahí en entrada, y le dice, así se llama este barrio, bueno, así que toda la gente, ahí en Santa Bárbara, de Santa Cruz, el saludo cordial, bueno, nos vamos, a este, espectáculo, Chepito, con Daniel, Ruiz, va a montar este macho, de nombre, Chepito, ahí va, corcoviando, corcoviando, y ahí se lo quitó, se lo quitó, cuando venía la redondera, ahí se lo quita, Daniel Ruiz, este Chepito, don Pedro Cantillo, hola, estuvo bonita la jugada, este macho, bastante encumbrado, como levanta, sus cuartos traseros, ahí, un macho, bastante, bonito, un palomillo, de quien es este machito, del Congal, de los organizadores, del evento, ah, que bonito, ahí mismo, el espectáculo, muy bien, con esta, repetición, de, el Chepito, aprovechamos, para ir, una pausa, comercial, y regresamos, con más, y más, desde San Pedro, Audio Live Sistemas, todo en equipo de luces, y audio, parlantes, mezcladoras, cabezas móviles, láser, neblina, accesorios para DJ, estamos ubicados, en Santa Cruz, Juanacaste, 200 metros al norte, del antiguo Palacio Municipal, teléfono, 2680-0630, y en Guapiles, 2710-0123, Audio Live Sistemas, Carnes Exclusivas, La Santa Cruceña, el mejor concepto, entre calidad y precio, carnes de res, cerdo y pollo, precios sin competencia, todos nuestros productos, son higiénicamente manipulados, Carnes Exclusivas, La Santa Cruceña, atención con responsabilidad, seriedad, y compromiso, teléfono, 2680-4953, en Santa Cruz, 100 metros al sur, y 20 metros al este, del Banco de Costa Rica, Carnes Exclusivas, La Santa Cruceña, el mejor concepto, entre calidad y precio. Casa de Empeños, Silvielena, ahora en su nuevo local, estamos ubicados, en el barrio, Buenos Aires de Santa Cruz, 150 metros sur, de las oficinas, de la Municipalidad de Santa Cruz, Casa de Empeños, Silvielena, somos la solución, a sus problemas económicos, préstamos en, electrodomésticos, herramientas eléctricas, joyas, compramos oro, al mejor precio del mercado, administrador, Francisco Vargas Quirós, teléfono, 2680-3335, Casa de Empeños, Silvielena. Esta es la agenda musical, del Grupo Son del Barrio, para esta semana, viernes 25, fiestas en 27 de abril, Santa Cruz, Guanacaste, sábado 26 de abril, en Mansión de Nicoya, alternando con los navegantes, miércoles 30 de abril, en Anvía, Nicoya, alternando con Azul Plata, para contrataciones, teléfono, 8565-4360, 8565-4360, Grupo Son del Barrio. Siempre llamaré. Número, número. Cuando está Gino Zapata, en la manga de salida, cuando viene el acordeón, con un poco de problemas, en la manga, de 19 años, repetimos, este Gino Zapata, es bueno, es bueno este Gino Zapata, cuando pidió puerta, en el acordeón, se queda a la redondera, 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 al forjeado, y se nos va, Gino Zapata, de este toro, vallo claro, llamado el acordeón, y que pertenece, al Congal Pedro. Oiga, me sorprende este toro, un toro nuevo, ahí vemos a la redondera, una redondera rápida, dura, acueriada, y Gino Zapata, no logra sostenerse, sobre este toro, bastante calidad, la redondera, a un toro, ojalá que siga, en esa línea, porque, muy bonita, redondera, muy bonito toro, este, el acordeón del Congal. Aprovechamos la oportunidad, para saludar, al popular, coyunda, y la gata, allá de Matapalo, fieles, televidentes, de tradiciones, de la bajura, ex reina, fiestas típicas nacionales, año de 1990, la gata de Matapalo. Guapísima, por cierto, su hija estuvo participando, también en la, en el reinado, de las fiestas típicas, del año 2013, creo que fue, yo pensé, que iba a ganar, iba a suplantar a la mamá, muy guapa ella, de muchas condiciones, un saludo, para toda esta gente, allá, de Matapalo, de esta hermosa tierra, de la costa santa creceña. Muy bien, con esta imagen, del lazo, ahí, se nos va, este toro, el acordeón. Bueno, ahí va a salir, este mexicano, que, va a ser, la jugada, número 10, aquí en San Pedro, el gato, sin huellas, parece que lo va a sacar, ahí lo saca, el gato sin huellas, a este toro, llamado, el mexicano, el redondera, el cambio, arriba, con potencia, le mete, la espuela, el gato sirigüeya, como es costumbre, hasta el fondo, hasta el fondo, y ahí se quedan las varas, Francisco, Baltodano, el gato sirigüeya, y se nos fue, el hombre, de la repetición, en la cámara. Oye, es que dijeron, que no iban a jugar el toro, entonces, aquí mi compañero, no decidió grabarlo, y como estuvo, tanto tiempo, la puerta abierta, y parece que el toro, en ese momento, se acomodó, y Francisco, aprovechó, como estaba acomodado, y logró hacer esta excelente, esta excelente jugada, que se la voy a narrar así, que el toro sale duro, duro, se encontra hacia adelante, brincando, se encorva, de gran forma, jala, jala, dos, dos, tres, cuatro, cinco, sigue hacia adelante, en gran forma, encumbrado, oye, y además de eso, el toro sale, es bastante bravo, y sale hacia adelante, y vemos ahí, donde, macho zarigüeya, ya va perdiendo el pulso, con este excelente toro, y al final, trata de agarrarse de las varas, pero no puede agarrarse, y este toro, que casi lo desperdician, dio un gran espectáculo, este excelente toro, voy a decirle, que para mí, hasta el momento, la mejor jugada de la noche, bueno, si, es que hay un detalle importante, es la prensada también, si claro, nosotros sabemos la cualidad, que tiene macho zarigüeya, para parar la grapa, para pegarle duro, la escuela, es un hombre que, cuando se cae, porque ya no hay nada que hacer, porque el hombre, tiene mucho pulso en sus manos, y gran fuerza en sus pies, bueno, cuando llegamos, hasta la jugada, número 11, atención, este Kevin Contreras, el patito, en este toro, llamado el Canfinera, del Congal, va a hacer el cierre, de los hermanos, se rieca bien, cuando pidió puerta, ahí lo vuelve a pelear, el cambio, el cambio, el cambio, bien, este es Kevin Contreras, en este toro, llamado el Canfinera, lo domina muy bien, este buen montador, de 19 años, de edad, llamado Kevin Contreras, y que se le conoce, en el mundo, las espuelas, como el patito, y la salida, la salida, la salida, la salida, la hace en buena forma, ahí lo levanta un poco, y sale, el patito Contreras, de este toro, llamado, el Canfinera, Pedro, número, bueno, el mismo bonito, la salida de este Canfinera, hacia adelante, hacia adelante, se le encumbra, y lo sostiene, de gran forma, Kevin, el patito Contreras, a este excelente toro, ahí, hasta que lo trata, totalmente, lo tiene dominado, vemos como ahí, patito ya, no lo mueve, el toro sigue haciendo lo suyo, ya bajando el ritmo, un poquito, ahí lo vuelve, a socoyonar, patito, decide, decide salirlo, dejarlo, sale, en una gran forma, sale por atrás, de este excelente toro, excelente la jugada, ahí, hay un poquito, retardada, la asistencia, de los, cuarteadores, pero, siempre, justamente, llegó, el Viltrío, y se lo logra, quitar de encima, saludamos a, Juana, y Julia, coronado, y también para Julio Chimbombo, claro, allá en barrio, el centro casi, en Santa Cecilia, a doña Carmen Julia, y doña Juana Coronado, allá, en las abuelas, de mi hijo, Pedrito Abreu, que también allá, lo vemos, en novedades, Maite, perdón, en multiservicio, Maite, donde elabora, Pedrito, ahí, en el frente a los, cajeros, del antiguo Palacio Municipal, oiga, también tenemos un saludo, que se va hasta, Quirimán, bueno, Quirimán, digo yo, porque es de la tierra, de los Piñar, ahora ya residentes, en, en el centro de Nicoya, para don, Edilio Piñar, y Margarita Aguilar, de parte de su hijo, aquí, desde San Pedro, de Santa Cruz, que está, viendo, estas grandes desjugadas, y les mando un saludo, muy especial, para ustedes, nos vamos, hasta la presentación, número 12, llega, Jean Carlos Cisneros, Jean Carlos Cisneros, con este toro, llamado El Cristal, dedicado, a Valeria, y a Maciel, por parte del montador, cuando va a sacarlo, cuando lo va a sacar, ahí está, Jean Carlos, con este toro, que queda, marcándole, redondera, 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 ahí lo controla, Jean Carlos Cisneros, el carrilero, un gran combate, este es, Jean Carlos Cisneros, parando la espuela, de este toro, longevo, ya, llamado El Cristal, que lo domina, por completo, este cacho, peinado, que ahí, da los últimos, arrestos, con el carrilero, Jean Carlos Cisneros, y ahí, va a buscar, la salida, la salida, la salida, la salida, un poco aparatosa, ahí, del montador, Jean Carlos Cisneros, oiga, oiga, que gran jugada, de Jean Carlos Cisneros, con Cristal, ahí lo vemos, un toro, que da, una vuelta, redondera, así, macaneada, anclada, luego, sale hacia adelante, vuelve a hacer, el mismo anclado, el mismo tiro, el mismo toque, y Jean Carlos, bien nacido, un montador, que ya conoce bastante, este toro, yo creo que es, de los montadores, que a la rifa, más veces le ha tocado jugar, con este excelente toro, Cristal, un veteranazo, de más de 10 años, y ahí vemos, un gran veterano, como es Jean Carlos, en este excelente toro, aunque ya al final, el hombre ahí, ya lo tiene dominado, ya vas buscando la salida, el toro le da chance, para, pero, al dar el, el, el quitar la espuera, el toro le siente, y deja la vuelta, da el giro, y lo busca, pero, atentos los muchachos, y entraron, con gran capacidad, Chepio Arrieta, Mildrigo, y el, el baquetero, más teja, Chichi, y le hicieron, de gran forma, le quitaron el toro, a este muchacho, bueno, con esta imagen, del cristal, nos vamos a una pausa comercial, y regresamos, con el, con Ponete, Mega Super, ahorro todos los días, le ofrece, mega descuentos, garantizados, todos los días, mega sábado, y domingo, frutas y verduras, a precio de feria, viernes carnicero, con descuento, del 30 y 35 por ciento, en cortes de carnes, y embutidos seleccionados, mega domingo de pollo, 35 por ciento, de descuento, en todos los cortes de pollo, estamos ubicados, en Santa Cruz, Liberia, Playas del Coco, Villarreal y Tilarán, horario de atención, de 7 de la mañana, a 9 de la noche, Mega Super, ahorro todos los días, la gran esperanza del mañana, la generación de energía limpia, COPE Guanacaste, desarrolla diversos proyectos, tendientes a la generación de energía, con recursos renovables, con procesos amigables, con el ambiente, sostenibles, y que sean ecológica, social, y económicamente equilibrada, Proyecto Vijagua, es un proyecto hidroeléctrico, que se espera genere, 17.5 megawatts, energía con la que se podría brindar, servicio eléctrico, a unos 20 mil hogares, con una inversión cercana, a los 65 millones de dólares, Proyecto Biomasa, Proyecto Biomasa, el generar energía, a partir de desechos sólidos, es uno de los procesos, más innovadores, que impulsa, COPE Guanacaste RL, se espera que este proyecto, genere 9 megawatts, con lo que se podría brindar, electricidad, a unas 10 mil viviendas, Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA, ahora con más y mejores servicios médicos, psicología clínica, odontología, ultrasonido en general, enfermería, vascular periférico, ortopedia, cardiología, tratamientos para la piel, control de peso, urología, ginecología y obstetricia, medicina general, certificado de licencia, defunción y médicos, Clínica Integral Santa Cruz, 150 metros al oeste del AIA, en Santa Cruz, Guanacaste. Bueno, regresamos con esta jugada del componente, atención, Orlando Tellez llegó, se le sentó al componente, y ahí está el debut de Rubén Alfaro, este sombrerudo que ustedes ven ahí, está el nicoyano Rubén Alfaro, debutando en las barreras, con nada más y nada menos que el componente. Se me fue, ese es mi camarógrafo, ahora tengo que hacer la narración de la repetición, apuro, apuramente, porque se me fue el camarógrafo. El componente, cuando pidió puerta Orlando Tellez arriba, con potencia, el cambio, el cambio, el cambio, arriba, bonita la jugada, desarmado, ahí se pega, Orlando Tellez, pegado, 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 y se esafó. De este toro llamado, el componente, Pedro Cantillo, en el comentario. bueno, 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 una vez más, no nos decepciona, componente, y Orlando Tellez, hoy hace, una gran jugada, un gran aporte, a lo que es la monta, creo, ya la monta rústica, pelea, de tú a tú, luego lo saca, a dos manos, ahí viene, arriba, arriba, Orlando Tellez, ya no lo soporta, viene suelta su mano como protección, el toro sigue jugando de gran forma, miren las elevaciones, y ahí, pierde totalmente la vertical, se suelta de sus manos, componente sigue lo suyo, se guinda, se va, pero desgraciadamente, la espuela se traba en el cuero del toro, y ahí lo lleva, ahí lo lleva, arrastrado, lo lleva prácticamente, sobre, sobre, abajo del codillo, y ahí, al final, la espuela cede, y gracias a Dios, pues, ahí vemos a, a este, a este gran montador, saludando al público, como muestra, de que salió bien, de que no lo golpeó el toro, bien para ahorrando, bien para pastor, bien para componente, y bien por el espectáculo, de la monta rústica, de la monta criolla, con la casteca, déjeme saludar, con esta monta del componente, a los pisteros, vamos a, a saludar a la gente, de Gasolinera Santa Cruz, ahí está Jaco, está Leslie Damián, verdad, hay los otros compañeros, ahí está Edil Castillo, y en la de Gascentro, a Perica, al Black, a Pico de Cuneta, a Robacilla, así que, saludos, cordial para todos estos pisteros, que le ponen bonito, claro, un saludo, para todos estos muchachos, allá, en las gasolineras, de nuestro cantón de Santa Cruz, también aprovechar, para saludar, a la nenita, allá, en Soda Río, diría, en la misma, en la misma parte, de, sí, ahí, bueno, sí, se armó el baile, se armó el baile, allá vemos a los, a los, a los, a como desde, el saludo que le dieron, para Pirulo, para Pate Duende, ahí está armada la fiesta, en, en el redondel. Muy bien, con esta linda imagen, de los, del ingeniero, Francisco Moreno, Pirulo, y los socorros, nos vamos, a, a vivir, otra monta más, aquí en la fiesta de San Pedro. Se nos va, el pando, Arrieta, en el dorado, viene dentro, jugada número, 14, ahí pidió puerta, a Eleva, Castigo, el cambio, abrió sus piernas, Alonso, el pando de la media vuelta, y se nos va, de este toro llamado, el dorado. Bonito este toro, toro grande, un maizol, ahí lo vemos, como sale, hacia arriba, 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 dos, tres elevaciones, un toro bien presentado, un toro vallo, ah, pero vemos que, según parece el flaco, hace una seña ahí, como que pegó, en un regrón, o salió golpeado, desde adentro, porque, en realidad lo llevaba, bien para esto, bien puesto, pero al final de cuentas, el toro gana, el combate. Bueno, nos vamos con Marcial Cascam, de atención, llegó el comadreja, a la manga de salida, jugada número 15, nos vamos hasta la presentación, número 15, con esta hacienda, los cascabeles, de los hermanos, Moraga Álvarez, cuando pidió puerta ahí, Marcial, en este toro, que es pesuñero, hacia el fondo, se vuelca, se vuelca, el cambio, el cambio, espuelea, le mete la espuela, este Marcial Cascam, con este toro de la hacienda, los cascabeles, lo está dominando, el jovencito, Marcial Cascam, y la salida, la salida, la salida, la salida, la hace en movimiento, con el comadreja. Bonito este, Josco Alazán, de la hacienda, los cascabeles, el comadreja, de una gran forma, lo saca este montador, hacia arriba, hacia adelante, una, dos, tres, cuatro veces, incursiona este toro, gira, vuelve el muchacho aquí, ahí va, ahí va, ahí va, lo vuelve a acomodar, Chepío, muy buena forma de Chepe, jalarle el toro a este muchacho, y de gran forma lo acomoda, ahí vamos a ver, ya prepara la salida, de una forma, bastante elegante, bonita, bonita, la forma de la salida, de este muchacho, y esperemos a ver, si logramos terminar, la jugada, pues ya estamos sobre tiempo, con sobrada razón, la autoridad, de la club roja, dice que, solo dan tiempo, jugar tres toros más, a ver si agilizan, y nos da tiempo de ver, porque nos da falta, Chirriche, falta el loco, falta, pandillero, mafia, ojalá podamos ver estos toros, bueno, a ver si agilizamos la cosa de la manga, viene el loco, viene Francis, Contreras, desde Belén, Carrillo, Guanacaste, es un joven montador, también no pasa los 20 años de edad, y es del grupo, los bajureños, de Walter Rodríguez, Espinosa, el Chirimba, está totalmente sentado, ya Francis, sabe que lleva, un buen toro, llamado el loco, de la sien de los cascabeles, ahí pidió puerta arriba, con potencia, se vuelca, se vuelca, el cambio, y se nos va, se nos va del loco, Francis Contreras, ahí, no aguantó esa vuelta, carnera, y al final, se va el forjeado, no enderezó la vertical, Francis Contreras, de este toro, llamado, el loco, Flaquito Contreras, de la misma dinastía, de Patito Contreras, primo de Patito Contreras, vemos como sale, arriba, arriba, uno, dos, tres, cuatro, jalonazo, un giro, ahí, gran esfuerzo, que hace este montador, pero sin embargo, el loco, es un torazo, tiene lo suyo, y de gran forma, en este giro, se quita, a este excelente montador, aunque también, sale un poco golpeado, de la manga, pega su pierna, producto de que, estamos apresurando, las cosas aquí, pero, muy bonita, la jugada, buena, 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 ojalá, nos dé, chance para ver, al bosque, gracias público, gracias por estar, Mauricio Gómez, bueno, cuando ya regresamos, con Mauricio Gómez, y el mafia, atención bonita, la cazada, vamos a ver, cómo nos va, con Mauricio Gómez, el perigoyo, cuando pidió puerta, arriba, se vuelca, se vuelca, y lo conecta, a Mauricio Gómez, ahí, lo conecta, lo llama, la caja de los sustos, y se nos va, Mauricio Gómez, el perigoyo, vaya, vaya, toro, este, mafia, con este, montador, este, Mauricio, perigoyo, donde sale, arriba, arriba, dos, y tres, el giro, ahí, desgraciadamente, lo jala, de gran forma, este toro, que tiene gran potencia, y, lo pega, pero, lleva el casco, de protección, a ver, que, solamente sea, el susto, a donde, el mafia, buen, buen toro, con este, excelente montador, como Mauricio, perigoyo, que lo logra sostener, dos, tres, cuatro, cinco, brinco, y al final, el jalolazo, que le pega, un toro, bastante, bastante peligroso, un toro, jalador, un toro, bastante duro, para los montadores, bueno, nos vamos, con pandillero, con Juan Adrián Gómez, la cabrita, de 27 de abril, la cabrita, cuando pidió puerta, arriba, el cambio, el cambio, colgado, y se nos va, no, 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 no lo calentó, Pedro, oiga, no me decepcionó, el toro, no me decepcionó, la cabrita, porque le hizo, una excelente salida, una, dos, tres, cuatro, más collazos, de esos que, nos tiene acostumbrado, pandillero, un toro, un toro, y lástima, que la cabrita, pues, no sacó con las condiciones de hoy, para darnos el espectáculo que queríamos, pero, igual, felicitar a, a Hugo Jiménez, a Hugo Jiménez, y a, y a la cabrita, el montador, Colby, dice, de aquí, porque en realidad, estuvo bonita la jugada. a Walter Rodríguez, con este toro llamado el Chirriche, lo va a sacar, lo va a jugar, ya el chirimbeño, Walter Rodríguez, jugada número 19, llegamos hasta la altura de la jugada 19, cuando pidió puerta, ahí se queda pegado en el falso, y se fue, se nos va el Chirriche, ahí quedó, pegado, del falso, don Pedro Castillo. Bueno, qué lástima, el público esperó hasta lo máximo, la Cruz Roja pidió, nos dio el tiempo, y el Chirriche, ahí lo vemos de buena forma, el toro, con su andar, con su testud levantada, siempre, hacia arriba, y lastimosamente, Walter, pues no nos pudo dar el espectáculo, y así Hugo, entonces, con esto nos despedimos, de la transmisión de hoy, y vamos a una pausa comercial, y luego regresamos. AudioLive Sistemas, todo el equipo de luces y audio, parlantes, mezcladoras, cabezas móviles, láser, neblina, accesorios para DJ, estamos ubicados, en Santa Cruz, Juanacaste, 200 metros al norte, del antiguo palacio municipal, teléfono, 2680-0630, y en Guapiles, 2710-0123, AudioLive Sistemas. Carnes exclusivas, la Santa Cruceña, el mejor concepto, entre calidad y precio, carnes de res, cerdo y pollo, precios sin competencia, todos nuestros productos, son higiénicamente manipulados, carnes exclusivas, la Santa Cruceña, atención con responsabilidad, seriedad, y compromiso, teléfono 2680-4953, en Santa Cruz, 100 metros al sur, y 20 metros al este, del Banco de Costa Rica, carnes exclusivas, la Santa Cruceña, el mejor concepto, entre calidad y precio, Casa de Empeños, Silvielena, ahora en su nuevo local, estamos ubicados, en el barrio, Buenos Aires de Santa Cruz, 150 metros, sur, de las oficinas, de la Municipalidad, de Santa Cruz, Casa de Empeños, Silvielena, somos la solución, a sus problemas, económicos, préstamos en, electrodomésticos, herramientas, eléctricas, joyas, compramos oro, al mejor precio del mercado, administrador, Francisco Vargas Quirós, teléfono, 2680-3335, Casa de Empeños, Silvielena. Esta es la agenda musical, del grupo Son del Barrio, para esta semana, viernes 25, fiestas, en 27 de abril, Santa Cruz, Guanacaste, sábado 26 de abril, en Mansión de Nicoya, alternando con los navegantes, miércoles 30 de abril, en Nambia, Nicoya, alternando con Azul Plata, para contrataciones, teléfono, 8565-4360, 8565-4360, grupo Son del Barrio. Bueno, con estos amigos, de Pérez Celerón, como Jackie Acuña, Rubén Alfaro, de Nicoya, Piñar, este pequeño nicoyano, también, ¿verdad? Hijo de Piñar, y don Pedro Cantillo, pues despedimos, de esta bonita competencia, aquí en San Pedro, de Santa Cruz, bueno, estimados televidentes, espero que hayan disfrutado, de esta excelente, presentación de hoy, solamente, como el Chiriche, fallamos, pero, gracias a Dios, todo salió bien, muy buena noche, que hayan disfrutado, nos vemos la próxima, y ya sabe, Álvaro, me queda viviendo la toma de relajo. Ok, ¿qué le ha parecido Jackie, debutó en la barrera? Sí, sí, creo que fue la primera experiencia, una corrida ahí de toros, y creo que, con un poco de nervios, pero ahí salía, se le haba antes. Rubén, también con el componente. Así claro, una experiencia única, estar ahí adentro, y esperamos que se vuelva a repetir. ¿Y el amigo, dónde nos visita el amigo? Desde Pérez de León, igual que Jackie. ¿Vasquetbolista? Sí, exactamente. Ok, ¿y disfrutó bastante también? Sí, sí, bastante, muy buenas las corridas. Muy bien. ¿Y Piñar de Nicoya? Gracias a Dios, todo bien Hugo, y para adelante, aquí continuamos, Tradiciones de la Bajura. Muy bien, desde San Pedro, de Santa Cruz, nos despedimos, somos Tradiciones de la Bajura. Hasta el carro, que es la hora. Tradiciones de la Bajura